Good afternoon, 4th grade, welcome to your English class. We're going to start for your class, but you're going to start first with your evaluation in the platform. Vamos a ver la evaluación en la plataforma, ok? In this moment, only we have your evaluation. Sayeps, Sayeps. Ok, vamos a ver la evaluación en la plataforma, ok? Ok, I'm going to problem with your platform. Listo. Ok, Kale, we have some problems with our platform, ok? Kale ha tenido problemas en la plataforma. In this moment, Kale va a hacerla conmigo. Kale va a hacerme las respuestas y yo voy a decir después las respuestas, ok? Ok, all the students, all the rest of the students in silence. Todos ustedes en silencio. Nadie dice nada, ok? Do you understand? ¿Entendieron todos? Do you understand? Sí, miss. Yes. Ok, thank you. Gracias. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. What would you like? Ok. Ok, Kale. What is Kale? ¿Te gusta, Kale? Ok, Kale, tell me the answers. Answer number one. A ver. Why would you like to eat? ¿Cuál es? No, no quiero que la marques. Quiero que me la misiones, no más, Kale. No puedes marcar. Tú me tienes que misionar acá. ¿Cuál crees? ¿La segunda? Ya. Vamos a ver. What would you like to eat? I like spaghetti, please. Yes, correct. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así marcaron los demás. Ahora sí pueden responder. ¿Los demás marcaron así? Sí, miss. Sí, miss. Sí, miss. Sí, miss. Sí, miss. Sí, miss. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? Porque dice, ¿qué te gustaría qué? Comer. Comer. Muy bien. Y si vas a un restaurante, vas a comer, no puedes responder. No thanks. No thanks, porque no sería para otra pregunta, ¿no? Y acá sería, I like a glass of lemonade, ¿no? Me gustaría un vaso de limonada, pero acá sería... No le están ofreciendo eso ni más. Es como... No, no, aparte está que acá le están preguntando... No, pero preguntan de comer, miss. También esa razón, Flam. Exactamente. Muy bien. Ahora lo de silence all the students. Only Kale. No hay más asistencia. Solamente Kale. Kale, would you like some need? What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Kale, rápido, hijito, por favor. La primera. Ya, la primera. Y la primera no es. ¿Cuál es la respuesta, chicos, por favor? ¿Cuál es la respuesta, por favor? Ya, tercera. La tercera. Yes, please. Yes, please. Porque le están preguntando si quiere... ¿Quiere algo? ¿Quiere algo para comer carne? Sí, quiere algo. Muy bien. Quiere comer carne. Hemos aprendido que cuando te preguntan esta pregunta, hay dos formas. Yes, please. O no, thanks. No, gracias. No, thanks. No, thanks. No, gracias. Ok. Silence. Only Kale. What would you like to drink? What would you like to drink? ¿Cuál crees que sea? La tercera. Ok. Muy bien. Chicos, ¿it's correct? ¿Es correcto? Yes. Yes. Very good. ¿Por qué? Very good. Porque le están preguntando algo de tomar. Sí, sí, sí. Están preguntando algo de tomar. Y me dice... Él le está diciendo que él quiere... Está diciendo si quiere, por ejemplo, si quiere vacío. No está diciendo eso. Agua de tomar. Entonces, no está que le preguntar si quiere algo de tomar. No está que le pregunte exactamente algo específico, nada más. Si no, algo de tomar. Ejemplo, ¿quieres agua? Y ella sería yes, please, or no, thank you. Muy bien. Number four. Continue. Silence. 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 A ver, esta conversación... Look this dialogue. Kale, true or false? ¿Esta conversación está verdadera o falsa? False. False. Chicos, respondan. Vamos. Open. Activa your audio. Verdadero. 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 It's true. ¿Por qué? Would you like some silence? You answer. Estoy preguntando si quiere esa ensalada. 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 I like rose with wood. ¿Estará bien esta oración, Kale? True or false? ¿Estará bien esta oración? ¿Estará bien redactada? ¿Estará bien escrita? True or false? False. 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 Chicos, ayuden. ¿Será o no será? False. False. Estoy diciendo mal. Ajá. Está mal. Está mal. Está mal. Muy bien. Está mal. Sería, I would like... I would... I would like... I would like... I would like... Muy bien. Number six. Silence or the students, Kale? Silence. What would you like to eat? I like chicken, babe, please. Kale? True or false? True. True. You. Chicos, what is the answer? Será la respuesta... Timis. False. 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 It's false. False. It's false. Es falsa. Porque te falta aquí algo. Algo le faltará acá. Algún. False. 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 Okay. I would like... Number seven. Number seven. Silence. Only Kale. Would you like... Would you like... I'll introduce... Yes. Please. And... ¿Cuál crees que sea la correcta? Tú no salas, Miss. Dana. Dana. Dije Kale. 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 La primera. La primera. Sí, es la primera. Yes. Isto una sala. Yes, please. Isto una sala. No carga. Oh, por Dios. Una parita más de la vez. Continue with the exam, okay? Continue with the exam, okay? Continue with the exam, okay? Okay? Okay. El examen de Kale, please. Okay, Kale. Kale. Okay. The last, number eight, number eight. Would you like some soup? Kale. Yes, thanks. True or false? False. False. Okay. What is the answer? Chicos, ¿cuál es la respuesta? True. 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 Yo creo que es true. True. True, true, true. False. False. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, verdad. Yes, please. Ah, yes, please. Muy bien. Yes, please. Okay, Kale. Thank you. Okay? It's your... Ya hicimos el examen, okay? Thank you, gracias. Ahora sí, vamos a trabajar, okay? Go to your books. Vamos al libro, chicos. Vamos al libro. Líderes a trabajar. Nuestro libro, okay? I'm going to finish your unit seven. Vamos a terminar la unidad siete para empezar la próxima semana nuestra unidad... Unidad ocho, okay? Go to your books on page. Vamos a la página, ratito. Setenta y cinco. Okay, setenta y cinco, sí. Okay. Okay. Listo. Go to your books on page. Seventy. Okay. ¿Me está en el workbook? Vamos primero con el workbook. Vamos primero con el book, okay? Attention, please. Don't forget your exposition for tomorrow. No te olvides de la exposición para mañana, okay? La exposición de mañana, okay? My restaurant, okay? For tomorrow. Chicos, mañana les voy a enviar la invitación Zoom del colegio, okay? Del colegio, okay? Mañana vamos a utilizar el Zoom del colegio para aprovechar que todos los alumnos expongan. Ya, como el colegio tiene un Zoom, podemos aprovechar bastante nuestro tiempo y poder que todos expongan un solo día, okay? Y así no estar usando y otra vez volviendo a ingresar, okay? Muy bien. Yo bueno que nos toca... Disculpa, ¿qué página? Okay, ratito. Antes de empezar, antes de empezar, okay? Antes de empezar. In your notebook, copy this class. Copias esta clase en tu cuaderno. Lo copias. Lo copias para que recuerdes esto. Recuerdes las dos preguntas. Would you like? And the answers. And what would you like? And the answers. Y si le mandamos. Sí, y lo mandas. Gracias, Calet. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, no te olvides de copiar si tú puedes no guardar el hecho. Porque es parte de tu tarea. Porque es también parte de lo que es tu vocabulario que tienes que aprender y recordar. Okay, continue. Good morning. Este es lo de la exposición. Good morning. Recuerda cómo tienes que... Me dice que cambié algunas palabras. No hay problema. Menu number one, menu number two, and menu number five. Don't forget, no te olvides que en el menú tiene que haber el nombre y la imagen, ¿ya? Recuerda que también los nombres de comidas típicas escriben cómo son. ¿Qué? Sí, no puede dar unos segundos para tomarle captura, a ver, para seguir el ejemplo. Ah, okay, muy bien. Te doy unos segundos. Mis, también se le tenía que poner un segundo. Sí, le tenía que poner un segundo. ¿Perdón, Yamile? Se le tenía que poner un segundo y la carne. ¿Por un segundo? No entiendo. Una comida. Ah, ya, una comida. Mis, o sea, y a mí de esa relación así, por ejemplo, se pone una comida en lugar de segundo. Claro, sí, en el segundo se escribe la comida, la carne. ¿En lugar de una carne? ¿En lugar de una carne en lugar de comida? Sí, puede tener una carne en lugar de comida. Mis, mis, mis. Dime. Papá, ayer también estaba, me estaba preguntando porque me había olvidado. Y entonces, este, el menú uno son las sopas, ¿verdad? Este, no, en el menú, en el menú número uno, cada menú tiene que haber los cuatro platos que hemos aprendido. Sopas. ¿En qué orden es? Cualquier, el orden que tú desees, pero tienen que estar las cuatro, los cinco que hemos aprendido. ¿Cuáles son los cinco que hemos aprendido, los cinco tipos de comidas que son? La sopa, la ensalada, la ensalada, el postre, la carne, el meat, el drink, el serve. Todo eso tiene que haber, todo eso tiene que haber, ajá, todos esos tipos, esos cinco tipos de comidas tienen que haber en un primer menú. En un segundo menú también tiene que haber otros cinco tipos de comidas y en el tercer menú, otros cinco tipos. Por ejemplo, en el menú número uno puede haber una chicken soup, puede haber un, este, un seco, un seco de carne, puede ser un ejemplo. Puede haber una lettuce salad, puede haber un lemonade, una limonada y puede haber un apple pie. Entonces, estos cinco tipos de comidas, un primer menú. En el segundo menú tiene que haber otros cinco tipos de comidas que ya te estoy mencionando. Pero todos tienen que haber uno solo, todos. Por eso te estoy diciendo tres menúes de los cuales de los tres tienen que haber los cinco tipos. Así como el ejemplo del libro, así como el ejemplo del libro, así como el ejemplo del libro que está acá, así como está, así como el ejemplo del libro. En el ejemplo del libro está la sopa, la carne o la comida, ensalada, la bebida y el postre. El orden como tú deseas. Pero no te olvides de colocar la imagen con la palabra para que sepas cuál es. Recuerda que las bebidas o los alimentos, hay alimentos y bebidas que se escriben de su forma original, no se cambian nada. Mins, por ejemplo, si tú lo haces en PowerPoint, ¿puedes poner los nombres de los, o sea, de las comidas o no? Sí, sí puedes colocarlo. Por eso dije, en esta vez, en esta sesión, sí tiene que haber el nombre de la comida y la imagen. Imagen y ha costado su... Ajá, pero no lo demás, o sea, como que el saludo, eso no puede ser. Eso no, solamente los nombres de los alumnos. Hay que aprenderse de la memoria. Y el nombre de tu restaurante tiene que haber. Eso sí tienes que colocarlo en tu presentación. No, me voy a ir al restaurante. Ok, en el nombre de tu restaurante, ok. Yo ya, sí, cuál. Ok, muy bien. Listo. Ok. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda antes de...? ¿Todo claro? No, todo claro. ¿Qué, Miss? Ya saben que lo pueden hacer en diferentes presentaciones. Puede ser en PowerPoint, pueden hacerlo en cartulina, en cartulina, en cartulina, en cartulina, en cartulina. Puede hacerlo en cualquier presentación. PowerPoint, dibujado, cartulina, como ustedes... No, antes, Miss. ¿Ok? Si tiene alguna duda, nada más. Listo. Ok, como ustedes deseen. Ok, como ustedes deseen. Ok, así que su decoración es libre. Ok, es libre. Ok, así que no hay ningún problema. Camila, deja de poco en la bolsa. Yo puse entrada. Muy bien. Está bien. Pero colócalo así como está el vocabulario. Soup, meat, salad, dessert, and drinks. Así colócalo para que sepas cuáles son. ¿Ok? Ok. Muy bien. No es que un menú va a ir todos los, todos los, todos los, todos los propósitos, no. En un menú va a ir uno, uno de cada uno. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuántos menús son como mínimo? Y yo de entrada puse otra cosa que no era sopa. Ya puede ser. Ah, si tú no quieres colocar sopa, puedes colocar, por ejemplo, la papa de la ocaína o coca. Puse yo colocado primero la insalina y después la sopa. Sí, puede ser esta. En vez de sopa, puede ser así como copa eso. Ajá, exactamente. Puedes colocar eso, no hay problema, no hay problema. La sopa es opcional. Puedes colocar sopa o no puedes colocar sopa. Pero mencionas la comida y el dibujo. ¿Ok, chicos? Ya saben que los nombres originales no se cambian, se mantienen igual. Ok, continue. Vamos a continuar. Muy bien. Continue. Continue. Vamos a bajar. Ok, page 75. Vamos a la página 75 del book. Vamos a trabajar this text, este texto. Ok, you are going to read and listen about 75, Danita. 75, Danita. 75. 75. Ok, vamos a leer esta lectura de este libro. Ok. Sobre este texto de Andy and Carla. Vamos a leerlo. Lo voy a leer. Tú vas a leerlo conmigo y vamos a ver qué de qué trata. Ok. Dice, Andy and Carla are at Nino's Kitchen Restaurant. It's their favorite place to eat out. It's 7 p.m. and Andy is very hungry. He looks at the menu and he orders vegetable soup, roast beef, lettuce salad, fruit juice and ice cream. Wow. Carla is not very hungry. She loves drinks and desserts. She orders a glass of lemon and a piece of fish pie. They think the food at Nino's Kitchen Restaurant is delicious. I am going to read one more time. Voy a leer una vez más. Andy and Carla are at Nino's Kitchen Restaurant. It's their favorite place to eat out. It's 7 p.m. and Andy is very hungry. He looks at the menu and he orders vegetable soup, roast beef, lettuce salad, fruit juice and ice cream. Carla is not very hungry. She loves drinks and desserts. She orders a glass of lemon and a piece of fish pie. They think the food at Nino's Kitchen Restaurant is delicious. Ok. ¿Qué tal tal historia de acá? De que ellos van a comer ¿a dónde? A un restaurante. A Nino's Kitchen Restaurant. A Nino's Kitchen Restaurant. A Nino's Kitchen Restaurant. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y quién está más hambriento? ¿Quién? Andy. 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 Y pide un montón de cosas, ¿no? Pide un montón de alimentos. ¿Cuántos alimentos está pidiendo acá? Cinco. 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 Muy bien. En cambio, Carla no está tan hambrienta. Solamente pidió, ¿qué? Pidió un refresco, un pozo de limonada, una tarta de limonada y una pieza de un paio de brazo. Muy bien. Andy y Carla. Andy y Carla. Ok, muy bien. Ellos piensan que la comida de Nino's Kitchen es deliciosa. Vamos a responder las preguntas, ok. We are going to answer the question. Where are Andy and Carla? ¿Dónde estarán Andy y Carla? ¿Dónde ellos están? En el restaurante. En el restaurante. A ver, ¿cómo responderías? A ver. En vez de decir Andy y Carla, ¿qué pronombre utilizarías? Ya. There, there. There, there. They are a Nino's Kitchen restaurant. They are a Nino's Kitchen restaurant. Ok Pregunta What time is it here? Is it there? ¿Qué hora es ahí? Ahí dice la hora Seventy Seventy No No Seventy 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 Ok, ¿qué es lo que ordena Andy? Vamos a recordar, a ver, ¿cómo responderías sí? No, de frente vas a mencionar las cosas, primero vas a poner el ordena, ¿cómo dirías el ordena? Hay una palabra que está diciendo acá. An ice cream, an ice cream, ok, an ice cream, ratito, ratito, ¿qué hago? Pense, pense, tranquilos, tranquilos, ¿qué ha pasado algo? Vayan copiando, vayan copiando. Pero no se ve su pantalla. Sí, ya sé, ya sé, ok, muy bien, vamos a copiar, roast beef, vamos a copiar. Acá, listo. He orders vegetable soup, roast beef, lettuce salad, produce an ice cream. Muy bien. Inicio. Muy bien, ahora, what does she order? ¿Cómo responderías aquí? What does she order? She orders, she orders, muy bien, she orders, ¿qué ordenó ella? She orders a glass of lemonade and a piece of fish pie. Cute. ignatero. recquer, semicondage. Con держita. Venera. ¡Vamos,Home. Based on a gas, are we39inte yeah. I got a gas. eigena. I got a gas, eyes, eyes, eyes. I got a gas. I got a gas. Y aquí hay una pregunta Acá hay una pregunta Acá que está diciendo la foquita ¿Es Karla hungry? ¿Es Karla hungry? No ¿Es Karla hungry o no she is? No she is No she is Muy bien No she is ¿Me puede esperar? Ya voy a acabar No se preocupen chicos Ahí vamos a quedar el día de hoy Copian nomás Porque por el tiempo Y por los problemas que hemos tenido No vamos a poder terminar Pero solamente falta una página Aquí chiquita nada más Así que lo podemos lanzar La otra clase Finish Muy bien No te preocupes hijito Copian nomás con tranquilidad Muy bien Solamente nos faltaría avanzar una página del Warbook Que es súper fácil Que esa la vamos a hacer la próxima semana Terminé el finish La próxima semana súper sencilla Mañana es exposición No se olviden Prepárense Sí, yo estoy lista Yo estoy súper preparada Pero Miss Estoy nerviosa ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo malo es de que En la lectura que leímos Es casi igualito Como mi menú Como mi primer menú No hay problema Vamos a ver Finish me Yo tengo cuatro menú Estás viendo No hay problema Vamos a usar mañana El Zoom del colegio Así que vamos a aprovechar Hasta el momento que termine Yo corto Se acaba Pero tendríamos ilimitado Quisiera que un día Quisiera que un día Hagamos todos Acá En este salón Hagas Zoom Con set Para hablar Así de cosas Ya Vamos a ver Vamos a ver Qué día Vamos a juntarnos Un día por la tarde ¿Cuánto Roblox? Ya, ya No, mongos Ya, 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 chicos No Yo no tengo ninguno De esos dos Ok, class Ok, class Ok, class It's time to say Bye, bye Bye, bye Bye, bye Nos vemos, chicos Mañana 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 Y el ruido en la pantalla El ruido en la pantalla Bye Bye Chao Chao